Yo estoy cansada, estoy harta de los profesores, siempre que hago la práctica tengo que hacer a dos y tres veces porque no le gusta o algo está mal y él no tiene ninguna razón, o que llego tarde o que me siento mal o no sé qué, pero siempre es conmigo y conmigo, yo estoy cansada. ¿Por qué? ¿Algo tú le hiciste verdad? Yo no le hice nada. ¿Pero cuál? ¿Cuál es ese profesor? Tu padre que él me tiene cansada, de verdad que sí. ¿Pero algo tú le hiciste? Claro que yo no le he hecho nada. ¿No? ¿Por qué no le está haciendo nada? Pero te estoy diciendo, cada vez que le llevo las prácticas siempre están mal, yo no sé qué es lo que él tiene conmigo, no sé, de verdad que no sé. Yo creo que yo tengo una solución para resolver eso. ¿Y cuál es la solución? ¿A ti te gustaría pasar con buena nota? Pero claro, porque yo estoy haciendo todas mis cosas bien. ¿Dónde está en él o tú estás así? Él nada más que me tiene así. Bueno, buscarle una solución a eso. No, yo le tengo la solución. Yo a veces lo ayudo cuando él está corrigiendo el examen. Cosas así de prácticas. Yo puedo ayudar, ayudarte a que pase. Puedo facilitar buenas notas, buenas calificaciones. Pero tú sabes lo que tú tienes que hacer, ¿verdad? ¿A cambio de qué yo lo voy a hacer? ¿Y qué es eso que yo tengo que hacer? Ella se va a hacer ahora, ¿tú sabes el qué? Pero tú sabes lo que tienes que hacer, muchacha. No te hagas, no te hagas. Pero háblame claro. Tú sabes, no te hagas, tú sabes demasiado. Ella se quiere hacer la loca. Sí, ella se está haciendo la víctima. No, pero dime, háblame. ¿Y qué es lo que te voy a hablar porque tú sabes? Pero te vas a rayar. No me voy a rayar con eso, pero tú debes saber lo que es. No, háblame claro, háblame claro, yo no sé de esto. Mira, el punto está, mira, tú vas a recibir lo que tú quieres, yo voy a recibir lo que yo quiero. Yo te voy a conseguir esas buenas calificaciones a cambio de que te acorde tu pie. Ahí está. Pero este sabe que dibujas. Si tú lo quieres más claro de ahí, hay que dibujártelo. O quizás no te lo merezcas. ¿O quieres que te lo dibujes? No, no será eso. Yo lo voy a pensar y me voy. Pero ¿y para dónde vas? ¿Y para dónde vas? ¿Me voy? Pero eso no hay que pensarlo porque es por algo que te conviene. Bueno, es así. No, ya acepto ahorita. Si, ella como quiera va a aceptar. No te quiero de eso. Ya acepto ahorita porque ella quiere esa calificación y si ella dice que está así de madre. Claro. Yo lo que no sé es si en verdad yo la puedo ayudar después, pero uno tira su... No, tú le ayudas. No tira su gancho. Tú le ayudas, tú le ayudas. Ojalá que sea así. Oye, te estaba buscando. Dime. Cambia la compañía que tengo que hablar contigo. ¿No podemos hablar aquí? No. No, no. Sí. Sí. Loco, pero nosotros mira cómo vamos, nosotros vamos bien, nosotros estamos full en la universidad. Nosotros somos unos Tiger, loco. ¿Uno Tiger? Ese profesor cuando viene a ver, no hace un lío porque tú sabes que ese profesor no se lleva abierto uno solo. No, eso damos a las mujeres, loco, que él le hace eso. ¿A las mujeres? ¿Tú no ves a esa muchacha? Sí, loco. ¿La morenita? Sí, esa amiga. Yo no sé, para mí que esa muchacha las calificaciones todo el tiempo las tiene en el suelo. Claro, porque mira, el profesor como que le tiene demo, como que la quiere mangar. ¿La quiere bregar? Sí, yo creo que sí. No, pero lo que nosotros tenemos que hacer es, si él la pasa a ella y no nos pasa a nosotros, que estamos al 100%, vamos a ver qué hacemos porque nosotros tenemos que darle seguimiento a ella. Claro, lo denunciamos de una vez loco, porque esas vainas, esa paga para vieja. ¿Tú que lo denunciaron mejor? Claro, y si la pasa a ella, nosotros no, ¿qué o qué? Bueno, vamos a ver qué hacemos entonces. Está bien. ¿Vamos a dar seguimiento a eso? Claro, vamos a tener que dar seguimiento a esa vaina. Vamos a llegar allí, ven. Venga, va. Eh, loco, ¿y dónde estarán los muchachos? Yo que tengo que hacer una clase. ¿Y para qué tú necesitas los muchachos? No, para que me ayuden a hacer una clase de matemática. Pero tú no puedes hacer esa clase solo. No, hombre, es que esa clase es muy difícil y yo, yo para hacerles un lío, yo quiero que ellos me ayuden. Tú eres una basura para hacer una clase matemática. No, basura no, porque yo quiero que ellos me ayuden y tú sabes, para resolver de una vez con la profesora. Y así tú te sientes y dices, diablo, yo tengo las notas bien, pero tú eres una basura, ayudándote el otro. Tranquilo, loco, que yo voy a aprender con ellos. Vamos a hacer un paralo, muchachos. Vamos a hacer un paralo. Pero ¿cuál clase tú vas a hacer hoy sábado? Siéntate ahí. Vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo. ¿Hoy sábado? Vamos a dejar para el lunes, ¿verdad? De lunes a lunes, ¿tu quieres hacer clase? No hombre, que esa profesora me dijo que le haga de una vez. Hoy es sábado, niño, descansa con eso. No hay calzazo, a veces a ver, soy el vándalo. Ya, ya, que nosotros fuéramos a ir a la gente, ayúdame. Oye lo que hay. Vamos a ayudar después. Oye lo que hay. Tú sabes, la morenita, ¿verdad? La que se sienta siempre atrás. Sí, sí. Ella, tú sabes que siempre está con la materia que da. El profesor como que está haciendo una vaina rara con ella. Vamos a investigar. Como que la quiere. ¿Has tú anotado eso, oye? Oye, hay que persiguir eso. Si esa muchacha pasa y nosotros no, hay que denunciar al profesor. Porque no podemos tener eso. Vamos a investigar eso. Hay que investigar eso. Vamos a ayudarnos con eso ahí, porque nosotros somos dos nada más. Ahora somos cuatro, ustedes nos pueden ayudar también. Yo estoy dispuesto ahí. Vamos a ver que lo que venga. Dígame una vuelta. Dígame a ver. ¿Y entonces? Dígame a ver el profesor. Estamos bien, gracias a Dios. Oiga, esta muchacha me estaba diciendo que como usted la está tratándola mal, que le está sacando, que ella le haga lo que le haga siempre que usted la quema. ¿De qué muchacha tú me estás hablando a mí? Porque en el aula hay muchas personas, principalmente chicas. Entonces, sé específico para yo entender a quién se refiere. Pero más o menos, dígame que usted me anda. Él le va a enseñar una foto, él le va a enseñar una foto el sábado. Esa. Ah, no, pero mira de quién tú estás hablando. La gente sin hacer nada pasa. No. La gente sin hacer nada pasa. Pero es que ella dice que ella hace todo. ¿Y que hace todo de qué? Ella quiere llegar a la hora que le da la gana, no hace la tarea, lo que para es bochinchando con un chamaquito en el curso. Entonces, ¿cómo tú crees que yo puedo pasar una mujer así? Oiga, ¿qué pasa? Tienes que ayudarla porque voy a entrenar con esa muchacha y tienes que ayudármela. Bueno, o sea, ya ahí tú me estás hablando diferente. Tú sabes que hay manera de que uno le puede ayudar, tú eres que sabe. Vete por el dinero o... No. Ya tú sabes. Por el dinero no, porque usted sabe que de eso no hay... Eso no hay problema, pero ya usted sabe cuál es la forma de que... Yo le dije ya. Ella me dijo que me va a venir en un rato. Yo le voy a decir. Pero el profe usted la puede ayudar también. Bueno, yo la puedo ayudar. La única cosa es que... ¿Le vamos a dar a los tres? Claro. Si ustedes hacen esa diligencia, porque yo lo que quiero en realidad es llegarle a ella. ¿Tú me entiendes? Yo no sé si ella vaya a aceptar a los tres, pero yo... Si ustedes hacen esa diligencia, la paso a ella y también lo paso a ustedes dos. Está bien. Pero el trato es que cuando ella llegue, yo tengo que darle primero. Y después a ustedes. Es que yo no sé si ella vaya a aceptar eso. Bueno, es mentira usted. Yo creo que ella no lo va a aceptar. Oye, oye. Estoy hablando con una persona aquí que no me encontrará con otra chica. A ver qué es lo que vamos a hacer. Yo voy a ir resolviendo con ella. Y este un secreto entre nosotros tres. Está bien. Resuelvan. Hablen con ella y me dejan saber. Usted no es el pai mío. ¿Cómo lo voy a delatar? ¿Tú crees que yo creo que ella no va a entrar? Entra, ella entra. No está pura. Bueno. Yo lo dudo, pero... Vamos, vamos. Vamos a ver si quiere. Yo lo dudo. Ey, yo te estaba buscando para decirle que Reinaldi me está haciendo una propuesta para que el padre de él me ponga buenas notas. Porque como tú sabes, él siempre me manda hacer las prácticas dos y tres veces. Porque para él yo nunca hago nada bien. Siempre me estoy invitando para lugar y yo no le hago caso. Porque... ¿Cómo ese hombre cree que yo voy a hacer eso para que él me ponga una nota? Jamás. Pero yo sé que yo quiero pasar. O sea, entonces la propuesta que él me hizo fue que yo me acuesté con él para él sí que hacer lo posible para que su papá me ponga buena nota o que me pase, no sé. Pero es que es como quiera. Aunque tú te acuestes con él, él no te va a poner buena nota porque él no es el profesor. Él simplemente es un hijo. Y tú ves que él ni siquiera para con él. O sea, que cuando el profesor te vaya a poner la nota, él ni siquiera va a estar ahí. O sea, que eso es algo en vano. ¿Tú no crees? Bueno, yo le dije que le voy a pensar. Yo tenía que pensar. Dijera que no. Bueno, yo voy a tomar mi decisión sola porque yo que quiero pasar mi materia. Y... Vámonos. No, no, no. Vete tú. Yo tengo que esperar a alguien. Bueno, yo me voy. Yo te hago saber cualquier cosa. Ya, pues. No sé. O sea, te voy a pensar. No sé. No sé. No sé. Yo estaba loca que tú llegaras. ¿Dónde tú estabas? Pues estaba allí hablando con el hijo. así por cierto de él mismo te quería hablar él está pretendiendo a mi amiga o sea para que se acueste con él para que tú le pases a la materia explica menos como así estaba hablando ahora mismo con él pero yo no tengo conocimiento de nada de lo que tú me estás diciendo porque yo sé que al igual que yo me un tipo que gusta tu mente entonces de lo que yo puedo decirte es que es posible que sea ella quien esté tratando o sea intencionándolo a él para así ella tratar de pues que entrar más en confianza y que yo pues pudiera pasarla de curso mentira entonces no creo que haya sido que mi hijo le haya hecho una propuesta indecente porque él no tiene esa necesidad así es que háblale a tu amiguita dile que debe llegar a la clase que haga su tarea y que deje de estar chismeando por las calles si pues entonces yo espero que tú hables contigo para que le digas a ver si te educas bien porque escúchame como te decía es muy raro que mi hijo haga eso yo lo dudo ahí viene con lo mismo no va a llegar a ella parece no va a llegar a ella parece no va a llegar a ella para que se va a llegar a la hora de hacer esto dime que pensaste yo voy a aceptar la propuesta pero solo porque necesito pasar mi materia pero pasa algo que mi papá el profesor dijo que tiene que estar con él y que tiene que estar con el amigo mío también porque él dice que tú estás muy mala en la clase pero eso no fue lo que tú y yo hablamos pero esa fue la condición de todos está bien lo que yo me voy a ir a hablar morita cuando estás a ver con ella pues yo te caigo ella ahora también está bien, está bien lo que podemos hacer es lo siguiente vamos a tratar de que tenga un acuerdo tuyo entonces claro porque eso es porque no yo voy a buscar la forma de que él te pase y de que tenga buenas calificaciones pero tengo que hablar con ellos dos yo voy a hablar con él y voy a hablar con mi papá para que se pase yo vengo ahora o te llamo un rato está bien tú vas por aquí sí ok loco dime a ver oye que pasó ella no aceptó, ella dijo que no, que no podía ser con nosotros ella no puede ser así loco porque nosotros hicimos un trato pero y si ella no aceptó que tú quieres que yo haga hay que hacer algo entonces eso no se puede ay pero ella la mala, no ella la mala tampoco no, ella no aceptó está bien como tú nosotros no podemos hacer entonces yo me voy a ir para que ella no aceptó y nosotros no podemos hacer nada tú la vio quiere que chame cree que no es paloma pero nada yo se lo que voy a hacer ahora tú no podías hacer esa mochila en tu casa loco la llevo ahora pero yo estoy en la clase pues pero es que no te delude a luz no te crees de verdad loco a los muestras güey llegó la novia del hijo del profesor güey llegó la novia del hijo del profesor tú loco por ahí está pasando una situación como así que lo dilo yo no voy a hablar mucho tú sabes que el hijo del profesor quieren mangar con la muchacha ellos me sacan a mí y yo quiero hacer algo yo sabía, atrás de eso está con vosotros está con esa tripa esa tripa loco hace una batería vamos a hacer algo con eso vamos a caerle allá a ver lo que están haciendo pero a dónde están vamos a invertir esa puerta vamos a ver loco ya vamos a ver loco que fuere loco oque lleva llamo 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 que fuerza llamo ¿Qué pasó? ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué pasó?